Bueno, ya sin evitar hablar de la economía, reiteramos el doble récord, el doble récord en esta jornada. 12.15 cerró el blue y 7.14 centavos el oficial. Las dos barreras fueron superadas, por eso ya se habla de un doble récord. Vamos a conversar con Pablo Lavinia, que es economista, que gentilmente está aquí en nuestros estudios. Bienvenidos al Diario de la Tarde. Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Te voy a tutear porque sos joven. ¿Qué edad tenés? 30. 30. ¿Más joven que yo? Muy joven sos. ¿Y tenés allí un libro en la mano o tenés algunas aconaciones? No, no, no. Estos son mis apuntes. ¿Son los apuntes? Son los apuntes. ¿Chequeaste recién cómo cerró todo? Doble récord, ¿no? Sí, sí. Por Twitter estuve siguiendo, no el minuto a minuto, pero más o menos. Muy bien. ¿Y a qué te adjudicas? ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando? ¿A dónde termina esto? Perfecto. ¿A dónde termina difícil saberlo? ¿Dónde empieza? Es más sencillo. Siempre es más sencillo ver el inicio. Vos lo que tenés es que cada vez hay menos dólares para más pesos. Eso es lo que te explica en parte el comportamiento del Blue. A ver, a vos te doy, te pago, digamos, un refuerzo de tu salario en pesos. ¿Qué haces? Y lo primero que ya te lo sacás de encima, los pesos ya están quemando en la mano. O vas a comprar algún bien, o vas a comprar algún bien importado que ahora está medio prohibido, o tratás directamente de ir al Blue. ¿Por qué? Porque vos pensás que a largo plazo el precio del dólar, el dólar en sí, tiende a mantener el valor con el tiempo. Entonces, eso explica básicamente el tema del Blue. El tema del tipo de cambio oficial, la cuestión es algo distinta. Y que es que el gobierno se está quedando cada vez con menos reservas. En este contexto de quedarse cada vez con menos reservas, y el objetivo del gobierno de llegar a 2015 lo más tranquilo posible, es que se hace imperioso cuidar las pocas reservas que... No pocas, pero las reservas que quedan y cada vez son menos. En este sentido, las restricciones a la demanda de compra de importados, o las restricciones a lo que fue el ahorro desde hace unos años, todo responde a lo mismo. ¿Y por qué estamos encareciendo el dólar minuto a minuto? ¿Por qué él está devaluando de esta forma? Porque si vos tenés una brecha alta con el Blue, no entra ningún dólar. Entonces, la forma de tratar de estimular un poquito la entrada de dólares es tratando de acortar la brecha. Acuérdate de lo que pasó con Vale, que Vale te dice, yo tengo que pagar lo que yo invierto acá, tengo que girar mis dólares al tipo de cambio oficial, pero yo veo que el Blue, o el oficial contado con liqui, está a 10, 11, 12. En este contexto que no me conviene. Esa es la ecuación sencilla. Ahora, yo creo que nosotros nos equivocamos cuando titulamos. Sube el dólar. Yo creo que el título es baja el peso. Exactamente. Se deprecia el peso, no es que sube el dólar. El dólar está ahí siempre y está igual, ¿o no? Lo tenía más abajo. Lo tenías anotado más abajo. Está perfecto. Exactamente, vos lo que tenés, la inflación, que es, digamos, el borrego de lo mismo que la suba del dólar, es lo que te marca justamente con la devaluación, es la caída del peso. No el dólar lo que sube es el peso lo que cae. ¿Por qué? Porque no lo queremos. ¿Y por qué no lo queremos? Y porque históricamente Argentina ha tenido políticas monetarias, políticas fiscales, que han generado, digamos, esta necesidad continua de ir devaluando y generando inflación. Exactamente lo que pasa es que cae el peso. ¿Por qué? Porque cada vez quema más en el bolsillo. ¿Cuántos de los que están mirando, o incluso los que están acá, cuántos ahorran en peso? Si te digo, hace un plazo fijo. ¿Cuánto me paga? 15%. Pero decís, apá, está 15 puntos por debajo de la inflación. No me conviene. ¿Qué haces con esa plata? O si tenés posibilidad de vas, compras un auto, si tenés posibilidad de te compras un electrodoméstico o algún bien importado y si no, vas al dólar paralelo. Cada vez que vos generás una restricción, aparece un mercado negro. Y esto pasó con el dólar paralelo. O sea, coincidís en ese sentido con las versiones oficiales. Es un mercado ilegal. No entiendo cómo los medios dicen desde el gobierno, siguen dando las cifras de un indicador ilegal. Que es como dar la cifra de cuánto sale un estéreo robado en algún lugar, ¿no? Más o menos. A ver. Mirá, esta es una anécdota que la verdad no la recuerdo bien, pero es ilustrativa. Me contaron una vez que en Inglaterra las plazas las hacían tirando el pasto y la gente donde iba caminando generaba la huella. Esa era la forma de generar la ley en Inglaterra. O sea, la huella se hacía y después hacían los canteros con la rejita y todo. Acá era al revés. Acá se generaba el cantero y se obligaba a la gente a ir por la plaza. Vos fijate que por la plaza ves los que saltan y van caminando por el pasto. Vos lo mismo. La ley se tiene que adaptar a la conducta humana. La economía es como, en este caso, es como que te gote una canilla y vos apretás pero no cambiás el cuerito. Por algún lado va a gotear. Yo no estoy diciendo si es legal o no es legal. Yo creo que lo que más angustia o preocupa por estos días tiene que ver con esta sensación de que obviamente nuestra vida continúa, la tuya, la mía, la de Miriam, la de Lili, la de Fer, la de los que nos están mirando. Exacto. Mañana nos despertamos, vamos a trabajar. Y el problema viene sobre... Yo creo que la angustia viene sobre fin de mes. Cuando vos empezás a darte cuenta que lo que te van a pagar como sueldo, salario o lo que vas a percibir, llamémoslo de la modalidad que querramos, no te alcanza para nada. Entonces ahí es donde vos decís, cambiemos los títulos, no sube el dólar, baja el peso. Está perfecto. Baja el peso y además estás para bater tiro libre porque estás metiendo en el ángulo para los dos lados. Lo que tenés además es que el dólar y la inflación es la punta de un iceberg, es la frutilla de una torta mal hecha. ¿A qué voy con esto? Vos lo que tenés de atrás de la economía es una economía cada vez menos competitiva. Acordate lo que pasó, el lío con las aceitunas hace un tiempo, el lío con los vinos, las exportaciones cayendo por las economías regionales. Vos lo que tenés es un empleo que ya no crece, un nivel de actividad relativamente estancado, a pesar de que anduvo más o menos bien a mediados de año, volvió a caer de vuelta. O sea, vos tenés una economía que no crece y se refleja también, como decís vos, además que no crece el empleo, en que cada vez el salario no alcanza. O sea, cada vez alcanza menos. Pero Pablo, ¿eso dónde termina? Parame en algún lugar la angustia. Porque la gente dice, yo hoy gano X cantidad, supongamos 10.000 pesos. Ahora, con 10.000 pesos no compro nada. Ahora, ¿en qué? Porque el empleador de ese que gana 10.000 pesos, ¿no va a venir y le va a decir, mira, la situación está muy complicada, a partir del mes que viene usted va a ganar 14? No. No va a suceder eso. ¿Va a haber algún tipo de ajuste respecto a las paritarias a partir de marzo? Ahora, porque estamos todos de vacaciones, preocupados por el calor. El mejor es que justamente el gobierno empezó a devaluar fuerte en enero, que es cuando estamos todos, y posiblemente lo haga en junio, cuando estemos viendo el mundial, y vos tenés el desfasaje. Estás cubriendo el desfasaje. Esta devaluación es un ajuste del gobierno. Y en cuanto decís vos del empleo, lamentablemente lo que da la sensación, y lo que dan las proyecciones, es que te va a alcanzar cada vez menos, incluso este año, y posiblemente el año que viene. Si no generas un plan antiinflacionario, el gobierno dice, voy a dejar de expandir el gasto público tanto, acordate de los superávit gemelos, te acordás, los famosos gemelos no existen más. No hay ninguno de los gemelos, no quedó ninguno. Entonces, toda esta cuestión no ha sido inocua, ha depuntado la inflación. Y lógicamente, cuando llegaste a un nivel determinado, las empresas dejan de crear empleo, y el salario deja de crecer. O sea que, mirá, un escenario que podemos ver en los próximos meses, yo intentaba parar la angustia, pero me parece... No, yo soy optimista después del 2015. ¿Puede crecer la cifra de desempleo? La cifra de desempleo puede llegar a crecer. Lo que sí se ve, es que no se crea más empleo privado, realmente no se crea. La cifra de desempleo cayó, porque hay menos gente buscando trabajo ahora, por eso es más baja. Yo sí soy optimista, y quiero dejar algo optimismo. Después del 2015, ¿por qué? Porque es muy difícil... Falta un montón, Pablo. Sí, falta un montón, pero creo... ¿Cuánto falta para el 2015? Pero, déjame terminar la historia. A ver, mi optimismo es efusivo después del 2015. O sea, yo creo que Argentina tiene todo para despegar, falta que la política económica sea coherente. En un gobierno que está saliendo, en general, lo que quiere hacer es un siga-siga hasta que termine el partido. Sí. Y no veo cambios drásticos. Y para bajar la inflación necesitas un cambio drástico, necesitas un cambio de política. ¿Qué política? ¿Qué política? Hagamos de cuenta que nos reencontramos vos y yo en este estudio en marzo del 2015. No, marzo del 2015 todavía no vamos a tener un nuevo gobierno. No. Supongamos, mirá, te voy a estirar un poco más. A marzo del 2016, ¿qué políticas van a haber cambiado? Vos lo que tenés que hacer es adecuar las distintas variables de la economía que vayan convergiendo. Vos tenés que hacer un plan donde todos sepamos a dónde vamos con el tema de inflación. Vos tenés que decir cuánto es la inflación y a dónde vamos. ¿Y qué voy a hacer para bajarlo? ¿Cuánto es la inflación? La inflación hoy ronda, terminó el 28% por ahí anda y se está acelerando en los últimos meses. Esa es la inflación que obviamente no reconocen en cifras oficiales. Exactamente. Es legal porque la publican en el Congreso. Ok, pero ¿en qué cambiaría si el gobierno dice, bueno, tienen razón? 28. Suponte que vos tenés un problema con tu pareja. Vos querés recobrar la confianza. Lo que hay aquí es una crisis, además de todo el desmadre que hay con la cantidad de pesos, hay una crisis de confianza con el peso. Si vos querés recobrar la confianza con tu pareja, vos le tenés que sentarte con tu pareja, decirle qué has hecho mal y qué vas a hacer bien y cómo vas a ir haciéndolo. Vos lo mismo, vos tenés que marcar la hoja de ruta. ¿Y me tenés fe que me va a perdonar? Yo creo que sí. A ver... No sé, depende de lo que hayas hecho, pero qué sé yo. Es decir que vos sentís que después del 2015, si hay un cambio de rumbo económico, la Argentina puede volver a valorar su peso. Y siempre está la luna de miel, ¿no? Cuando empieza. Con lo cual, si el programa económico es consistente, yo creo que va a brindar confianza. Vos necesitás un programa económico consistente, vos necesitás medidas claras. Un plan antiinflacionario. No se habla de inflación en la Argentina. Y es el principal problema. O sea, ¿cómo querés solucionar los precios? Ahí el gobierno sacó este listado de precios, de productos, sobre 200 productos. Son las mismas medidas que no funcionaron hace rato. Moreno las venía aplicando y no funcionaron, y la inflación siguió subiendo. ¿Por qué va a cambiar? ¿Cómo paran la escalada de precios? ¿La escalada de precios? Si los que aplican los precios están en el sector privado, entonces, ¿los reunís a todos? Por favor, ¿paren los precios? A ver, la inflación en general es un problema macro. A ver, si yo no... Suponemos un caso extremo. Si yo no aumentaría, no haría las políticas económicas que llevo, no haría las políticas monetarias que llevo, si los precios suben, no habría cantidad de dinero para ir por esos precios. Entonces, hay una política macro que convalida todas estas subas. ¿Entendés? Suponete que tenemos el mismo peso los dos. Si yo tengo un solo vaso, y está el mismo peso, yo subo el precio del vaso, ya no me alcanza matemáticamente para comprar dos vasos, puedo comprar uno solo. La inflación es un problema, sobre todo en Argentina, es macro. En el mundo no existe más inflación. Chile no tiene inflación, Brasil no tiene inflación, Perú no tiene inflación. ¿Por qué? Porque han tenido una política económica coherente, porque han tenido una política monetaria independiente, porque han tenido un banco central y las instituciones respetadas y coherentes con el resto de la economía. Para que te des una idea, los países con más inflación son Sudán del Norte, Sudán del Sur, Bielorrusia, Venezuela, Irán y Argentina. Venezuela 50%. ¿Me lo arrepentís? ¿Eh? ¿Me lo arrepentís? Sudán del Norte, Sudán del Sur, Bielorrusia, Irán, Venezuela y Argentina. No me acuerdo el orden, pero más o menos son eso. En América Latina viene Venezuela con el 54%, Argentina con el 28% y Uruguay con el 8 y pico. Tercer lugar. Fijate la diferencia que hay con el tercer lugar. En el mundo no me hace inflación. Sí, con todo lo que trae aparejado a la inflación, desde el punto de vista de la inseguridad, de generar un negocio. Hoy, como decías recién, no se está generando. ¿Quién se atreve hoy a montar un emprendimiento? Para no saber cuáles van a ser sus costos, prácticamente. Pero si yo te digo proyectámelo a 3 años, ¿qué proyectás? Vos tenés unas tasas enormes. ¿A cuánto va a ser la inflación de acá a 3 años? Se te distorsiona todo. Y además vos tenés que conviven precios que suben mucho con precios que suben menos. Bueno, ¿cuál es la inflación? ¿Qué pasa con las tarifas, por ejemplo? Las tarifas residenciales vienen congeladas. Desde el año 2001 es inflación reprimida. En algún momento se van a ajustar. La tarifa en Brasil o en Chile, creo que es nueve veces la tarifa local. ¿Es sostenible eso? No. ¿Dónde está eso? En el camino tenés, por ejemplo, la salida de dólares fuertes o el cepo cambiario, porque la política energética esta, lo que te dio con los subsidios, es una masa de dólares cada vez mayor y destinadas a esto. Ahora, vos decís que alguna vez en la historia próxima, reciente, Argentina, vamos a ir a... Por ejemplo, a mí me pasa algo que es que voy a estación de servicio, cada vez que paro el auto y mientras que el playero me carga, me doy cuenta de la inflación, porque no recono... Veo cómo va subiendo el... No sé cuánto va a estar el mes que viene el precio de la super. Sí, además cada vez carga menos, cada vez en vez de cargar, en vez de llenar el tanque, que te sale, no sé cuánto saldrá, pero ponele... A mí el otro día me dijeron, por ejemplo, que la diferencia entre la super y las... que son más... supuestamente... Sí, las premium. Más premium, ¿no? Con más octanos, es mentira. Entonces, es una cuestión de marketing, me dijo un playero, no voy a decir de qué estación de servicio, porque se van a enojar. Entonces, a partir de ese momento, empieza a cargar super. Y la diferencia es casi un tanque cada 4 o 5 cargas que hago. Sí, si te dicen que jugo es lo mismo, cargamos jugo. Es como jugo, olvidate. La verdad que está carísimo. Ahí lo ves reflejado, lo ves reflejado cuando vas al supermercado, lo ves reflejado en el dólar. Yo te quería preguntar esto. Pablo, ¿vos creés que en algún momento eso va a parar? Es decir, yo voy a... Vas a ir... Va a haber un año en la Argentina. No digamos cuál, porque no lo sabemos, pero va a haber un año en la Argentina que vas a ir en junio, en la estación de servicio, va a estar 15 pesos al litro. Vas a ir en mayo, vas a ir en octubre, va a estar 15... Y en un momento vamos a decir, ¿se terminó la inflación o estoy soñando? En el mundo se terminó. Quedan pocos países, por eso te lo digo. Si Latinoamérica, que ha sido una región con historia inflacionaria bastante rica, Perú, Brasil, México... Sabés que no entiendo un país que funcione culturalmente sin inflación. Porque la... Cruzá con cualquier vecino y lo vas a ver. No aumentan los precios. Aumentan un poco. Aumentan al 5% anual. ¿Y a qué se debe? ¿A una cuestión de productos, de costos, de cosas? Una tensión de la demanda, puede ser alguna cuestión de política fiscal, puede ser, por ejemplo, algunos países que la suba... Pero son 2%, 3%, no 30%. Es otro número. Estamos hablando... Estamos jugando en otras ligas. Y en la liga, lamentablemente, la D. Estamos jugando con Riestra, con Bursaco y con alguno más. ¿Están mal estamos? La verdad que estamos mal. Estamos mal. Hay margen para pararlo, pero hay que ver si está la voluntad política de hacer lo necesario, anunciar un plan antiinflacionario y adecuar las variables cuando te quedan dos años. ¿Por qué no lo harían? Y la verdad que cuando vos te estás yendo, vos querés evitar todo tipo de tensiones. Vos querés evitar todo tipo de tensiones. Si estamos hablando de medidas para solucionar, ¿qué tensiones generaría una medida para solucionar algo? Más que bienestar. Si mañana nos despertamos y hay un anuncio, como todos los que hace Capitanito toda la mañana, diciendo, anunciamos el plan antiinflacionario. ¿A quién tensionarían con eso? Al contrario. Yo te digo que tenés que subir las tarifas, por ejemplo. Ah, bueno. ¿Qué me decís? ¿Alguna tensión generás? Si yo te digo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el primero es eso, yo te digo, y a las líneas argentinas tengo que ver cómo la financio porque no puede ser que se lleve dos millones de dólares por día. Por ejemplo. La verdad que en la economía es muy difícil dejar a todos contentos. Vos tenés que dejar a la gran mayoría contenta y ayudar a los que no pueden. O sea, con la política redistribuida, no es para andar ahora, pero no se puede dejar a todos contentos. Con lo cual, vos sabés que lamentablemente alguno vas a llegar a tocar. ¿Imaginás que a partir del 2015 la Argentina va a tener un giro de políticas más conservadoras, más liberales? Y los candidatos son todos más conservadores. Los que parecerían que son los candidatos presidenciales, sea Massa, Scioli o Macri, o puede ser alguna coalición de Wiener con Cobos o lo que sea, parecen más conservadores, parecen que sus equipos orientan unas políticas más coherentes. Yo soy optimista. Yo soy optimista. Desde la fundación, pensaba que es la usina de ideas del PRO. Realmente estamos trabajando para un plan antiinflacionario en su momento. Bueno, vamos a incorporar un tema que es el tema de la venta de Internet. Hoy se empezaron a anunciar algunas cosas que uno entiende que podría llegar a tener algún éxito o lo ves como también un parche. Todo es un parche. Si vos no tenés una política antiinflacionaria, todo es un parche. Esto es un salvavidas a marzo, abril que empiezan a entrar los dólares de la cosecha. Hoy tenemos que tratar, lo que quiere hacer el gobierno es restringir como sea la salida de dólares. Esto es un parche. ¿Puede ser efectivo? Puede serlo. Puede serlo. En el corto plazo puede serlo. Pero vos tenés en cuenta que no solo están subiendo las compras de importados de este tipo, están subiendo todas las importaciones. Yo pensaba cuánto, porque ayer... ¿Está Fer, Carolei? Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Ayer hablamos un poquito del papeleo, ¿no? Y de lo que significaba... De los formularios. Sí, lo que significaba poner en vigencia algo que funcionaba. Porque ya existía el tema de tener que pagar un impuesto cuando uno traía algo. El hecho de tener que generar un papel, ese papel llevarlo a la aduana o al correo, tener que generar también una especie de boleto electrónico de pago, era algo engorroso y que pretendía poner alguna traba. Cuando hoy a la mañana recibimos otra resolución que habla de la posibilidad de hacer dos compras, nada más, dos compras a páginas del exterior, si uno quiere hacer más tiene que ya inscribirse como importador. Es otra traba más. Ahí nos preguntamos, primero, ¿por qué no anunciaron todo junto? Y segundo, ¿no sería más sencillo tener una reglamentación que sea clara, hacerla cumplir? Yo considero que el impuesto tiene que pagarse si uno trae un producto del exterior. Pero tal vez con una regla más clara hubiese sido más sencillo o más fácil de comunicar. Falló también un poquito la comunicación, Facu, en ese tema. ¿Me parece? Pablo. Sí, falló la comunicación, la medida creo que no resuelve absolutamente nada, es un parche, estamos evitando que salgan los dólares como sea, y la verdad que vos lo que hacés, ¿cuál es el resultado de esto? Mayor inflación. Claro. Porque si vos restringís, ¿te acuerdas con los tomates que dijeron? Voy a abrir la importación de tomate para que baje el precio, y ahora cierro la importación de todo lo importado para que, ¿qué pasa? Sube el precio. Ahora, yo tengo la sensación de que en algún momento acá se intentó o se sigue intentando que haya un cambio cultural respecto a qué piensa, qué siente el argentino cuando tiene un dólar en la mano, o 100 dólares, ¿no? Y no se logró romper con esa barrera cultural. En algún momento nos preguntábamos qué iba a pasar con las propiedades, mirá, leía recién que, por ejemplo, en el 2013 la actividad inmobiliaria retrocedió casi un 11% en la provincia de Buenos Aires. Ahora, también es cierto, y esto hay que decir que las propiedades se compran en dólares pero no están bancarizadas muchas de esas operaciones. Por lo cual, ahí sí hay una medida que vos entendés, pero después aparentemente se desmadró. Hubo un intento, ¿qué pasa en Brasil, por ejemplo, con la compra de propiedades? La gente no compra en dólares en Brasil. Vamos, yo no creo, a ver, no es que es cultural. O sea, ¿por qué tenemos una cultura distinta a la uruguaya inflacionaria? ¿Por qué hay una distinta a la brasileña, la peruana? A la chilena. No es distinto, digamos. Tenemos la misma cultura venezolana, nada más. Déjame leerte algo de Venezuela. Mirá, hace algunos minutos se conoció la información de cómo fue que se prohibió, porque en Venezuela está prohibido difundir cifras de la cotización ilegal, si se quiere, o la paralela. En marzo del 2003 el presidente Nicolás Maduro pidió que pusieran tras las rejas a los responsables de sitios web que publican el valor de la moneda norteamericana en el mercado negro. Había solicitado inclusive cárcel para quienes compren la divisa. es un escenario obviamente extremo con todo lo extremo que a veces nos ofrece el mapa venezolano, ¿no? Sí, no te sorprenda que también, no te digo que lo pongan con pena de prisión o con algún tipo de castigo así, pero no te sorprenda que lo prohíban publicar en los próximos meses. Yo no lo veo, no lo descarto. La verdad que estamos llegando a un nivel... A ver, cuando tanto hablamos de economía todo el tiempo y cuando está el dólar tanto en las primeras planas, lo que te indica que algún problema hay. No es desestabilización, no es nada que se le parezca, es que tenemos algún problema grande. Y el problema grande han sido las inconsistencias de política acumuladas y disfrazadas sobre todo desde el 2007 en adelante. Disfrazadas por una soja creciendo, disfrazadas por un nivel de holgura que había dejado en su momento la primera presidencia de Kirchner, de Néstor, bastante grande. Ahora, pero si las cifras del consumo interno subieron, mejoraron. Claro que sí. ¿Y eso por qué? Uno de los pilares de la recuperación también dado por la soja, etcétera, ha sido el consumo, ha sido el bombeo al consumo. Entonces, cuando vos no lo paraste, cuando vos no paraste... El bombeo al consumo, vos lo decís en un tono como que fue una política populista. Mirá, yo no te digo que haya sido una política populista. El objetivo de toda economía es que la población viva mejor. Ahora, la otra que tenemos que preguntarnos es cuán sostenible es que estas políticas que se dan. A ver, por ejemplo, una discusión que he tenido con varios colegas kirchneristas era, por ejemplo, que la emisión no genera inflación. Si esto fuese cierto, te doy el ejemplo y después seguimos con el populismo. Si esto fuese cierto, tendríamos la receta mágica para el problema más grande de la economía que es la escasez solucionarlo. Emitiríamos un millón de pesos para cada uno, se lo metemos en el bolsillo y somos todos felices. Bueno, no pasa así. Lo que hay que ver es que las políticas sean consistentes. Una vez que el gasto empezó a acelerarse demasiado, convalidando todo tipo de erogación, todo tipo de gasto que no tenía ningún sentido económico, como por ejemplo la subsidia de la energía que los más ricos siguen siendo los que más lo reciben, fuiste generando una bola de nieve muy difícil de parar. En el caso del consumo puntualmente, toda esta bola de gasto público, etc., también te fue generando un consumo cada vez más grande. Artificialmente, hoy el nivel de déficit fiscal es el 5% del PBI más alto que la convertibilidad para que te des una idea. ¿Vos crees que la política arruina la economía o la economía a la política? No, yo creo que lo primero que hay es la política. O sea, puede ser casos puntuales donde vos donde tenés que hacer alguna medida demasiado dolorosa como puede ser en España, Italia o alguna cuestión así, donde necesitas de consenso político. Tarifas, tarifas, pusiste vos en el ejemplo. O tarifas, pero es más doloroso en estos países y donde se te impone la economía a la política. Acá en Argentina la verdad que ha sido la política. Y porque... Yo siempre tengo la sensación de que cuando hay algún tipo de crisis o inestabilidad hay mucha gente ganando mucha plata. Algo así como... Si hay alguien que está perdiendo es que hay alguien que está ganando. Y obviamente si uno tiene algún contacto en el ámbito financiero sabe que en este último tiempo hay mucha gente que ganó mucha plata. El sector que... Mirá, no necesariamente se da en todo lado y en todo momento igual pero en el contexto argentino de actualidad la verdad que el sector financiero ha sido el que más ha crecido con niveles de rentabilidad únicos. ¿Qué te quiere decir esto? Y te quiere decir que el gobierno nacional y popular ha generado una timba financiera que ha hecho ricos a muchos. Muchos se enriquecieron con la timba financiera. Muchos se enriquecieron con la timba financiera. ¿Qué significa? Mirá, para que te des una idea si vos haces contado con liqui el dólar implícito es 10 y pico vos lo traes. Ponele. Vos traes los dólares los dólares afuera. Sí. Los traes en el bolsillo. Venís a Argentina lo cambiás a 12. ¿Cuánto tardaste? Dos días. ¿Cuánto te hiciste? 20%. Cerramos. Sí, sí. Cerramos todo. Bueno, igual está el dólar bolsa ahora. Ese mismo dólar. Ese es el contado con liqui? Ese es el dólar. Ese es el que traes. Ese es el que traes. Tiene márgenes de rentabilidad de arriba del 15% o del 20%. ¿Por qué? Porque la ANSES puede intervenir en ese interviene lo baja vendiendo bonos. Tiene que estar blanqueada la plata. Sí, sí, está blanqueada la plata. ¿La plata blanca? Sí, sí, plata blanca. La sacás afuera le traes en efectivo y lo vendés en una cueva. Tenés que tener dólares tenés que tener o mucho efectivo en pesos tenés que tener ¿Muchas gente haciendo eso? No, no mucha porque la verdad que el dólar bolsa no es para cualquiera. ¿El gobierno no está impulsando un poco el dólar bolsa para que la gente no vaya al blue? El gobierno está impulsado un poco el dólar bolsa no para que, sino para porque los dos dólares no pueden estar mucho tiempo desfasados. ¿Por qué? Porque haríamos todos esto. Entonces, nadie trabajaría y se pondría a hacer todo tipo, más o menos. Pero hace tiempo que hay un desfasaje que supera. Sí, pero nunca tan grande nunca tan grande como hasta ahora. Entonces, no puede estar mucho tiempo separado pero en el momento que está separado te genera grandes márgenes. Y en este momento lo hace. ¿Cómo lo hace? Para tratar de bajar el contado con liqui para este dólar bolsa para tratar de bajarlo y que lo acompañe el otro. Claro, cuando bajés el dólar bolsa vas a bajar el otro. A largo plazo tienden a bajarse. Si nadie compra el dólar ilegal el dólar ilegal va a tener que bajar porque no va a ser competitivo. Sí, pero en el camino para... Hoy estás consiguiendo a 12 con... 15. 12 con 15 se consigue hoy a 12 con... Nunca fui a una cueva pero sí, se consigue. Yo nunca fui a una cueva y la verdad que si vos no generás realmente una política monetaria que evite que siga cayendo el dólar esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque la plata en el bolsillo yo no la quiero tener porque pierdo plata. O sea, que no te dejen comprar dólares es que te obliguen a perder plata y nadie quiere perder plata. Pablo, muchísimas gracias. Me intriga mucho ese cuaderno. Sí, tremendo. Es un anotador. Me intriga mucho y te digo llévate todo porque ahí puede haber las claves de la economía. Son los escritos de Indiana Jones. Más o menos. Más o menos. Pablo, gracias. Se lo regalo si quieres. No, no, no. Muchísimas gracias. Muy claro, muy didáctico y obviamente nos ayudás a entender y interpretar un poco qué está sucediendo. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Pablo, la viña economista a propósito de la inflación y el dólar. ¿Nos vamos a la costa? A ver qué imagen me devuelve la costa. Está nuestro querido amigo Fede Núñez por ahí. Ah, bueno. Rodeado de 5 millones. Chicas, estamos al aire. Tenemos que hacer a partir de este momento el mejor desfile de nuestras vidas porque no estamos jugando la carrera. Vamos. ¿Estamos? A la cuenta de tres. Vamos. ¡Ra, ra, ra! Qué antiguo, ¿no? Hola, amigo. ¿Cómo va? Ah, disculpame que arranqué un poquito tarde el móvil. Pasa que tenía que hacer la arenga, ¿viste? Como el fútbol. Vamos a arrancar con un desfile playero. Insólito, Fede.